El otro día dijiste que yo era mala compañera No Sí, un poco No se hablaba bien de vos en los backstage Creo que ni nos hablamos cuando hicimos la tarde Puede ser ¡Vamos, vamos! ¡Argentina! Nunca es tarde para revivir viejas batallas Sobre todo cuando ocurrieron sobre tacos, aguja y con atuendos tan estrafalarios Que deberían llevar manual de instrucciones Sí, doña, vamos a revivir la vieja guerra de modelos de los 90 Cuando los desfiles eran campo mirados Y subirse a una pasarela era un deporte de alto riesgo Las que sobrevivieron esos entuertos tienen muchos trapitos para sacar al sol Trapitos, pero de alta costura ¿Vamos a hacer un quilombo? ¿El ambiente de las modelos era competitivo? ¿O por ahí es una cuestión de que todas eran medio chicas? Ah Es que llamábamos mucho la atención Claro Las tetas, el culo Era quien abre el desfile ¡Ay! O qué vestido le pusieron a tal ¡Ay! ¿Ustedes se enganchaban o era madre a la fuera? Sí, no, era tremendo ¡Qué duro, eh! Se robaban un vestido y te ibas recaliente Por rubia nomás, chao Se lo asignaban a vos Ah, sí Llegaba otra que era más conocida y se... Lo pedía, quiero eso y se lo daban ¡De puta! No hay más código ¿Vos no sabías que estabas empezando? No podías hacer nada ¿Tengo que pedir disculpas? ¿Una vez te sacaron un corpiño antes de salir a ver más? ¿Cómo? Cae miseria Eso de Chile era salir a matar la pasadera ¡Sangre! Tenías que aguantar así con los codos porque venía el malón de atrás que querían salir en la foto Y la canté con Chordano estando ahí codo con codo para que ninguna se ponga adelante era re complicado Peor es laburar ¿Sufriste bullying durante tu carrera como modelo? Obvio ¿Quién te dio balanes en tierra, nena? Una guerra abierta entre las más petizas Porque además estaba ¡C*** de tu madre! La punta de pasarela era la que salía en la tapa Entonces era el momento de agarrarte a las piñas Escuchen Previo a salir hacemos una filita india previa a la salida Es cierto Y había una modelo en ese momento Edith Termina Hormiga ¡Otra! Empiezo a hablar con una atrás para hacerme enojar Sí Y me dice ¿Qué te importa? Mirá, si no sabe ni hablar Se ponen pantalones se ponen las zapatillas primero se ponen las medias porque el Diego, viste es así Me empezó a ningunear por la manera en la que yo hablaba por mi tonada Yo bajo con el Diego justo nosotros salíamos del hotel porque íbamos a ir hacia un lado y yo me di vuelta y le digo peor serás vos que no sé y salí toda enojada y ahí hice esta pasada ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Enojada? Indignada Uno cree que las modelos son todas dóciles y que son fáciles de llevar ¿Por qué le bofetea amigo de ello? por eso ellos se enojaron Todo el tiempo en el derecho de piso Un kilo Habló Julieta Prandi Papá Está indignada Pampita abrió una puerta ¿Puede pasar por favor? Adentro nos encontramos con un mundo del modelaje hace 20 años donde había mucha competencia Masacre La moda en el mundo habrá sido así de competencia Masacre ¿Crees que se te adjudicó a vos? Un camita no le decían No es así la puedo igual Esto no es periodismo Esto es ser gullones Primero que se lo adjudicaron a un grupo de mujeres no a una sola ¿Estabas vos dentro de ese grupo? Yo estaba dentro de ese grupo Lo que pasa es que yo cuando me entero de quién y qué le había dicho o qué apodo le había puesto me parece un horror ¿Qué querían? ¿Que me vean triste mis hijos? No me correspondía en su momento decir che, fue Pepita fue fulana no sé qué La quiero tanto padre es tan buena Con los años cuando veo que la persona que fue responsable toda la vida de ese apodo nunca se hizo cargo Y deja que culpen a otras Y ese momento ya pasó en mi vida Va a haber un crimen ahí ¿Quién lo dijo? Ya lo saben todos ¿Vio Doña que no es todo color de rosas en el mundo de las modelos? Mire, se matan de hambre se agarran a codazos y encima se mandan cualquiera cuando las batatean Al próximo desfile mejor verlo apoltronado en un sillón con un buen balde de pochoclos y que sufran otros ¿Cómo dice María? No, no, no que fui modelo un poquito así chiquito y no me gustaba ¿Qué te pasó? No, no me pasó nada malo No estabas cómoda Y no me gustaba ser de percha No, no perdón la doctora mi respeto No, no Alessi vivió todo esto Era un momento complicado había un como Julieta que la veía como que en algún momento decían que era empujadora porque el tema era empujadora porque cuando llegaba la punta como que había que guardar el espacio era la punta de pasarela cuando cerraba y ahí se mataba ¿Quién puso la podo? ¿Quién puso la podo? Pampita porque Pampita era la primera más bajita más pulposa que en realidad a las que eran más como manequéns les daba odio a mí me hicieron de todo yo no he podido salir a la pasarela porque me habían robado toda la ropa me han roto un taco de un zapato me han productoras de moda me han tapado las piernas porque decían que tenía piernas gordas que no podía depilar de todo tanto es así que te lo creíste después vos porque te lo repiten te lo reino está bueno hasta ahora me lo creo está loca querida basta yo lo que digo que este conflicto vintage a mí me encanta yo quiero que sea sí me encanta no pasa de moda esto no se olvida nunca hasta ahora eso no se va a olvidar nunca de hecho llegan a un evento tan grave de las chicas que recién empiezan el modelaje las que hoy modelan hoy las que modelan como que no igual se odian no hay forma de que se lleven bien hay que decir la verdad pero en esta época de sororidad ¿quiénes son las de hoy? las de hoy como hay otro tipo de desfiles ahora hay mucho influencer la moda pasa medio por otro lado como que esto se calmó un poco hay más pibes ahora más mezclado hay más cuerpos y menos desfiles y menos desfiles hay pocos desfiles hay pocas modelos son influencer ahora el problema está entre los influencers y ya no hay que ser rubia y flaca los influencers se odian la mayoría se detesta digamos hay chicos todos se odian uno habla mal del otro quiero estar en casa mirando bendita si si se odian todo pero al final es como la fama era de las vedettes y los concheros que se esconden el conchero pero las modelos que se hacen las más finas son bravísimas por lo que cuenta yo creo que Nicole tiene que salir y decir si chicos yo fui yo yo le puse el apodo de Muki en su momento que se hagan cargo y lo hermoso es ver como el tiempo Pampita les tapó la boca a todos hoy Pampita es la uno mi amor el uno a Pampita le contras sirvió este quilombo también en mi ambiente en el locutor aparte te agarra de las mechas y te la pone en mi ambiente en el locutoras todas nos llevamos bien primero que no no es cierto no es cierto es cierto todas nos admiramos mutuamente y nos regalamos y nos recomendamos trabar y la radio también existe existe en todos lados esto igual esos son los periodistas el quilombo lo tienen los periodistas que son bien jodidos los locutores estamos bien no existen los conductores los conductores los conductores y no ha bardeado al aire a Mariano porque habla demasiado son mentiras eso cuando pasa por ahí es un patrón pero yo la quilomera sos vos yo el conflicto con quien me peleas cada mierda cada bombita tu compañera la boca chate la boca que se amara a la trepadora que echa el pelo rubio queréndose que o piras de todo Miley callate que te metes el dos quilombo basta ¿deje ese trepadora? ¿a quién? me colo de mi bobo a Mariano me colo de mi bobo y dice para el orto ¿qué? ¿por qué?